Comadres, compadres, en este mes de octubre se registra en las fechas importantes que tenemos a nivel país, compadres, está la Fundación de la Paz, allá en Laja, compadres. De este tema vamos a hablar juntamente con nuestro invitado especial. Vamos a mirar la historia, compadres, compadres, para proyectarnos hacia el futuro. Aquí está el sector historia. Bienvenidos. Se han registrado muchas actividades en las redes sociales. Se habla también de este tema acerca de la Fundación de la Paz. En este mes se registra esta actividad, esta fecha especial. Muchos recordamos con alegría, otros también tienen cuestionamientos acerca de todo esto. Bienvenido, Miguel Ángel Ramos. Gracias por estar aquí en el Taipi. Vamos a mirar la historia de nuestro país para que nos sirva para seguir proyectando y para seguir caminando. ¿Por qué Laja? ¿Por qué en este lugar? Bueno, en ese entonces me imagino que la ciudad del Alto era vacío. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué se ha tenido que elegir este lugar? Bienvenido. ¿Cómo estás Gilata? Primeramente, muy buenos días a toda la población, a todos los televidentes de este prestigioso programa, como lo es Taipi, dirigido por nuestra comadre Inés, que día a día lo vemos siempre. Hoy estamos viniendo con un tema que es la Fundación de la Paz, ¿no es cierto? 1548, un 20 de octubre. Entonces, vamos a ver en este sector ya había, por ejemplo, lo que es la construcción de la iglesia. Entonces, sobre esa construcción se va a fundar lo que va a ser nuestra ciudad de la paz. El sector, por ejemplo, de Laja, un poco es desolado, ¿no es cierto?, vacío. Y entonces, sobre esa base de pequeñas poblaciones, comunidades, se va a fundar lo que es la ciudad de la paz. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿por qué la paz, no? Vamos a ver que un año antes, vamos a ver que había el enfrentamiento de los ejércitos españoles, pisaristas y almagristas, por la situación de territorio. O sea, un grupo decía que les habían dado más y el otro menos, con menos recursos. Y entonces, pasa este enfrentamiento en lo que va a ser la localidad de Batallas, y entonces, en ahí va a haber el enfrentamiento entre pisaristas, almagristas, y después de un año se va a fundar lo que va a ser la ciudad de la paz. Por eso es la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, donde ya estaban todos pacificados. Ya, ¿por qué, cómo recibirían nuestros hermanos del lugar? Tomamos en cuenta, Laja es un lugar que está aproximadamente aquí de la ciudad del Alto a media hora, si no me equivoco, compadre, si los cálculos no, no me fallan. Y es un lugar donde habitan comunidades. ¿Cómo recibirían esto nuestros hermanos de la comunidad? Prácticamente para ellos ha sido una sorpresa, ¿no? Porque estamos viendo ya los asentamientos españoles en todos estos sectores. Y entonces, no olvidemos que hasta el día de hoy, varias comunidades han sido, por ejemplo, territorios que se les ha dado a los españoles, incluso habitantes y territorios. Y después ya del 52 vamos a ver que va a haber un cambio radical. Ya, compadre Miguel, ya aquí tenemos un libro en el cual usted ha hecho toda una recopilación y un trabajo de campo juntamente con sus estudiantes. Revista educativa Lápiz Rojo, aquí lo tengo, compadres, comadres. Es el trabajo de campo minucioso. ¿Qué está detallada aquí en el libro Lápiz Rojo, compadres? Esto por sus estudiantes, es todo un aporte, compadre. Sí, es un trabajo que se ha realizado con los estudiantes de secundaria. Entonces, principalmente el libro surge porque muchos de ellos vivían en comunidades, ¿no es cierto? Y en sus comunidades habían, por ejemplo, estos de Hacienda. Y entonces, como nosotros le vamos en los temas de historia sobre lo que va a ser las de forma agraria, por ejemplo, del 53, ellos se preguntaban el por qué. Y entonces, de esa manera, lo que hicimos con ellos es hacer, recusir a la historia oral. Y entonces ellos recusen a la historia oral, a sus abuelos, a sus papás. Y de esa forma se reconstruye, por ejemplo, lo que es la historia de sus comunidades. ¿Cómo ha cambiado Laja, compadre, desde hace unos 30, 50 años? Sí, vamos a ver un cambio radical, por ejemplo. En el texto, por ejemplo, tenemos algunas imágenes donde se ven las primeras imágenes de lo que va a ser la iglesia de Laja, por ejemplo. Y vamos a ver que solamente está la iglesia. Posteriormente se van a ir construyendo más casas, edificaciones. Va a ir un poco ya poblando más lo que va a ser el pueblo de Laja. En la actualidad, por ejemplo, ya vamos a ver construcciones modernas, ¿no es cierto?, que cambian, por ejemplo, ese paisaje de lo que era la Laja rural. Ahora ya es un poco, una Laja urbana es. Ya tenemos su alcaldía, tenemos su distrital de educación, tenemos una escuela que está ahí, que es Alonso de Mendoza, y un colegio que está más allá, que es el Pedro Domingo Murilo. Entonces ya se ha ido urbanizando en estos últimos años. Ya está unos, no sé, unos minutos nomás de alguna zona vecinal de la ciudad de El Alto, compadre. Sí. En Laja, bueno, en Laja se registran también lo que son las haciendas, compadre. Sí, hoy diríamos las ex haciendas, sí, que antiguamente eran haciendas, ¿no?, que se les había dado a los... ¿De quiénes eran, compadre? Las haciendas han pertenecido más que todo a españoles, ¿no es cierto?, las primeras reparticiones se los hace a los españoles y posteriormente ellos han ido vendiendo, ¿no?, pero también a personas de una élite social alta, ¿no? A presidentes, por ejemplo. A presidentes, sí, se tiene presidentes que han sido dueños de incluso personalidades, ¿no?, de estas tierras. Claro, sí, se registra aún en nuestras comunidades, no simplemente en Laja, en este caso, donde primero, ¿no?, las haciendas las manejaban los españoles con su llegada y después pasó un proceso. Después son llevados, bueno, encabezados también por expresidentes, el caso de Ismael Montes, que ha dominado todo el municipio de Taraco, por ejemplo, y otros lugares también, donde seguramente los abuelos y abuelas saben de estos testimonios. Ya, compadre, aquí vemos muchos testimonios, el matrimonio de dos vidas, la unión de dos vidas, compadre, los matrimonios, la iglesia también, la llegada de la iglesia, entonces, en ese entonces ya se estaba construyendo la iglesia, compadre. Sí, ya estaba establecido, incluso hemos podido ver con los estudiantes, en el sector de la iglesia, por ejemplo, se han hecho enterramientos a españoles y hay, por ejemplo, algunos restos de huesos y entonces que han sido, o sea, producto de esos enterramientos, ¿no?, porque principalmente los españoles se enterraban alrededor de las iglesias y entonces con las construcciones se han ido excavando y se han ido encontrando restos de huesos y entonces hemos visto eso con ellos. También hemos visto que los pobladores de Laja han sido partícipes también de procesos. En este caso, por ejemplo, como lo va a ser la guerra del Chaco, tenemos ahí combatientes lajeños que han ido a formar parte de las filas para marchar a las tierras del Chaco. Ahí tenemos testimonios en el texto que hemos ido, que hemos editado, ¿no? Ya, compadre, aquí en el libro Ullajara, historia de una comunidad. Sí, Ullajara es una comunidad que pertenece a lo que es Laja. Está a unos 10, 15 minutos, está. Y entonces hemos tratado de reconstruir su historia, de construirla, ¿no?, con los estudiantes a través de lo que va a ser la fuente oral. Y en algunos casos también se ha recusido a lo que es la fuente escrita, ¿no? Por ejemplo, hemos consultado manuscritos para reconstruir la historia del sindicato que tenía en Laja. Después del 53, ellos también han apoyado a lo que va a ser al expresidente Víctor Paz Estensoro. Incluso hay documentos en sus actas donde ellos dan todo su apoyo. Y entonces a partir de ahí se va a fundar lo que va a ser el sindicato agrario en Laja. Y después ya varios otros sindicatos de las diferentes comunidades que existían. ¿San Juan de Laja? También es parte de Laja. Es en el sector de lo que actualmente es la tranca de Laja, en todo ese sector, San Juan de Laja. Ah, y es colindante, no es Laja Laja, compadre. Hay aquí también que me llama la atención los astros infernales del Gran Poder de la Paz Novenantes de la Virgen de Chijipata, Laja, 1955. Aquí está en la página 17, compañeros. ¿Ya? ¿Participarían nuestros compadres de Laja en Gran Poder? Eh, principalmente esta, o sea, en Laja la fiesta es el 8 de diciembre. Y entonces han habido varios grupos que han participado de esa fiesta de la Virgen de Chijipata. Y uno de ellos es los negritos. Los negritos que ellos, por ejemplo, desde La Paz se iban hasta Laja. Y cuentan anécdotas, ¿no? De que un día de eso, antes de que se dé la fiesta, se va a quemar la casa. Y entonces se quema la ropa más. Pero ellos, de la misma forma, han seguido con lo que va a ser la danza de los negritos. Excelente, compadre. Es un trabajo muy lindo, compadre. Hay que leerlo. ¿Dónde lo encontramos, compadre? Ya casi son los últimos números. Muy ricas, compadre. Sí, solo lo podemos ubicar en lo que va a ser las bibliotecas. Están en las bibliotecas municipales. La biblioteca mayor de San Andrés. ¿Algún número, compadre, por favor? Al 706-39038. Con mi persona directamente para que les pueda dar algunos ejemplares. Una vez más, por favor. 706-39038. Octubre. También es importante, compadre. Si miramos la historia, hace 20 años, compadre, comadre, hace 20 años, hace dos décadas, se llevaba la guerra del gas, compadre. Ha habido muchos homenajes en estas últimas horas, compadre. De este tema vamos a hablar también, compadre, un poquito. Aprovechando su presencia, por favor, compadre. Sí, ya prácticamente cumplimos dos décadas. Dos, o sea, son ya 20 años de lo que fue la guerra del gas. ¿Qué nos trae a la mente, a la memoria? Nos trae balas, nos trae soldados, movilizaciones, decesos, de vecinos, familiares, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos trae este Octubre Negro, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás. Vamos a ver también enfrentamientos, movilizaciones por todo el sector del auto. Tal vez la única consigna era la recuperación de los recursos, ¿no es cierto? En este caso va a ser el gas, que no se quería que se venda a Chile, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver al pueblo alteño principalmente en este proceso histórico, ¿no es cierto? Que ha jugado un papel bien importante, ¿no? Por las movilizaciones. Se han ofrendado muchas vidas, compadres. En pantalla compartida, ahí estamos observando las imágenes de ese entonces, compadres. La renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí vemos la movilización, no simplemente en ese entonces. En primera instancia de la ciudad de El Alto, después la paz se hacía sentir también en un cabildo gigantesco aquí en la Plaza San Francisco, compadres, comadres. Pero en El Alto se han ofrendado vidas. Y a estas alturas muchos nos cuestionamos, compadre Miguel, ¿habrá valido la pena? Valió la pena, ¿no? Porque finalmente los recursos, como ha sido el gas, han beneficiado a la población, ¿no es cierto? No se ha hecho que se venda. Sin embargo, tal vez no ha habido una justicia plena para estos héroes, ¿no es cierto? Para estos héroes anónimos que han ofrendado su vida. Hasta el día de hoy no se recibe una respuesta, por ejemplo, por parte de las autoridades para que sean atendidas las diferentes familias que han dejado. Claro, la persona responsable no está pagando esto, compadre. Sí, no está pagando. Hemos visto que ya son 20 años y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué le digo valdrá la pena, compadres? En ese entonces no quería que nuestros recursos naturales se vendan a Chile, pero después llega otro gobierno y tranza con Chile, compadre. Sí, a veces son las cosas que pasan, ¿no? El pueblo lucha, pero a la final llega otro gobierno, entonces nuevamente empieza a transar lo que son los recursos naturales. Y al mismo país que no queríamos, compadre. Bueno, eso ha sido la mirada de nuestro compadre Miguel Ángel en torno a lo que ha pasado hace dos décadas, compadres. Ha habido muchos, bueno, hay muchos cuestionamientos, compadres, acerca de esto. También se ha ofrendado muchas vidas. Nosotros como Comunidad de la Vida hemos estado presentes, muchos compadres, comadres también en ese entonces han apoyado a la Comunidad de la Vida. Gracias por eso. Compadre, muchas gracias. Hasta otra, hasta una nueva oportunidad también vamos a estar compartiendo. Tenemos también otras ediciones que se vienen. Entonces vamos a estar invitando a los televidentes, a las personas interesadas en nuestra historia, ¿no? Por conocer, por saber un poco más para comprendernos. Bueno, en buena compañía. Yo me voy a despedir, compadres, comadres. Gracias aquí al equipo del Taipi. Gracias, compadres. Gracias.